Ah, ok. Creo que ya está. Va. Pero antes de llegar a este de que es vara, que varios que veo aquí yo creo que ya hasta saben, hay algunos que han participado en hackatones que hemos hecho, me gustaría compartir la parte emocionante de ser parte del ecosistema, que es increíble, que ahora ya tengamos un Polkadot 2.0, Agile Polkadot, recién anunciado en el Polkadot Decode por diferentes equipos de Parity, el propio Gavin Wood. Pero entender que lo que concibió en su momento Gavin desde hace bastantes años, cuando estaba todavía en Ethereum, con ya saben Vitalik, Charles y más equipo construyendo la red, arquitectónicamente fue pensado para que pudiese subsistir con el tiempo. Y ahora ya lo que aprendimos, lo que vimos en sesiones anteriores, lo que ya no sabíamos, si ya ubican los términos de Relay Chain, Parachains, Validators, Nominators, va a cambiar un poquito. Ok, y esta es la parte interesante, porque este proyecto de Vara Network sale de los inicios de Polkadot, es decir, de Substrate. ¿Quién de ustedes está relacionado un poco con Substrate? Por acá, uno, dos, tres, cuatro, muy pocos. Ok, no voy a irme un poco técnico en este tema, pero la concepción de este framework de creación de Blockchains a la medida, lo construyen en el momento en el que se estaba desarrollando Polkadot, para tener más soluciones de Blockchains especializadas. Ok, en ese momento era evidente que las necesitábamos, porque cuando nosotros interactuábamos al principio con Blockchains, por ejemplo, Bitcoin, nada más podían ver y recibir dinero, y después Ethereum empezó con toda esta creación de aplicaciones descentralizadas, pero necesitábamos un ecosistema más grande que hiciera más cosas o que construyera o que resolviera más cosas de uso. Substrate fue la solución para esto, y de ahí nacen muchísimas Blockchains a la medida en el ecosistema de Polkadot, conocido como Parachains. Y bueno, trabajando en Substrate, el equipo básicamente liderado por Gavin Wood, también estaba trabajando alguien conocido como Nikolai Wolf, que actualmente es el CEO de Vara. Nikolai concibe que se puede ocupar el propio Substrate que él mismo estaba desarrollando con Gavin para crear una Blockchains que permitiera adopción masiva. Ok, ese es un gran problema hoy en día, a pesar de que ya llevamos bastantes años con la creación de este tipo de tecnología, sigue siendo joven, entonces la parte de la adopción sigue siendo un problema. ¿Cómo traemos a esos desarrolladores que les da miedo Web3? Yo tengo muchos amigos que son devs, yo tengo 16 años dedicándome de desarrollo a nivel profesional, y muchos de mis amigos, un 95% no hacen nada Web3. ¿Por qué? Porque ni siquiera se han metido a leer realmente qué es Blockchain a nivel técnico. Escuchan las estafas o que ya hackearon a una red, y no creen que si este cambio, si estas personas con ese talento increíble que tienen, se subieran al ecosistema, tendríamos más soluciones o más opciones, las tendríamos, ¿no? Pero no es el caso todavía. La parte padre es que, a pesar del tiempo, muchos que han estado en el ecosistema, siguen en el ecosistema. Esto es complicado, ¿saben por qué? Porque ahorita la razón de que muchas personas estén peleando en proyectos es porque no hay dinero. O sea, ya muy pocos invierten en educación, ya muy pocos hacen eventos, ya muy pocos regalan dinero, para ser sinceros, ¿no? Hace un año y medio asistíamos a muchísimas parties desarrolladas o pagadas por muchas blockchains, y ahorita ya no es así, ya casi nadie, pero tiene una razón de ser el mercado bajista, y cuando volvamos a regresar, vamos a volver a ver a todas esas personas que no están aquí, esto va a estar repleto, esto va a estar repleto, todos van a ser pro-blockchain, pero ¿cuál es la parte importante de tener todo este track y llegar aquí y volver a ver esta evolución de Polkadot 2.0? Algo interesante es esta parte de Vara Network. Vara básicamente nace con el objetivo de traer desarrolladores de web 2.0 a web 3.0 con un stack tecnológico moderno que comparten algunas funcionalidades y stack tecnológico con Polkadot. El propio SoftTrade, hasta ahí abajo, es el corazón de todas las parachains, inclusive del propio Polkadot. Vara está construido sobre SoftTrade. A ver, también tenemos un protocolo. ¿Alguien de aquí participó en algún hackatón de los que hemos hecho recientemente? A ver, de los que levantaron la mano, y ya los identifiqué, díganme los tres pilares del protocolo de Geek. Traemos playeras de estas y no muchas, entonces si participan de una vez, como quieren, se las puede dar. A ver, ¿quién? A ver, vamos a empezar acá. Ok, a ver, a ver. Wasm, modelo de actor y memoria persistente. Excelente. Quieren, ahorita me ayudas a darle una playera. Así como lo menciona, tres elementos técnicos son la parte fundamental, lo que diferencia básicamente el stack tecnológico de Vara con otras blockchains, el modelo de actor, la forma de comunicarse entre los contratos inteligentes que permite que sean asíncronas y que sea paralelizable. La parte de la memoria persistente es una implementación súper interesante porque hace básicamente que los contratos puedan tener el control de la memoria en tiempo de ejecución y ya hay implementaciones que hacen que esto sea bastante optimizado. Y la otra es Wasm. Wasm, quiero hacer una pausa aquí porque si fuera una persona le haría una referencia y diría, señor Wasm, ustedes, él, la tecnología del momento, porque básicamente Wasm es el responsable de que Polkadot y todo lo que se construye sobre esa tecnología sea forkless. ¿Ok? ¿Qué creen? De Polkadot 1, vamos a hacer un recap. ¿Quién quiere un recap de Polkadot 1 a Polkadot 2 rapidísimo? Un recap de Polkadot 1 a Polkadot 2, así rapidísimo. ¿Ok? ¿Y por qué Wasm es tan importante ahorita? Hablábamos de que Polkadot, bueno, sigue funcionando, pero va a haber una transición. Polkadot tiene en su parte central la Relay Chain, que es la que provee seguridad compartida, ¿no? Este cerebro al que se conectan las demás blockchains conocidas como parachains, pues básicamente les permite a estas parachains entrar a través de auctions, que son subastas. Subastas para poder ser parte del ecosistema y se van liberando cada cierto tiempo. ¿Ok? Pues básicamente nos dijeron ya no van a existir. ¿Ok? Es este modelo económico en donde se creaban muchísimas parachains para poder conectarse y la primera etapa de la Relay Chain llegaría a 100, ya no va a existir. ¿Por qué? Porque la idea ahora de el Polkadot 2, que se conoce como Agile Polkadot, es en vez de estar enfocado en la creación de cadenas, es decir, en las parachains, ahora está creado en la creación de dApps. ¿Va? Y para esto se hace una propuesta y esta es la parte mágica de Wasam. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber un fork? O sea, toda esta implementación del cambio que va a haber va a ser sobre la propia cadena, se va a hacer una actualización al runtime, y esto va a permitir que básicamente pueda haber una transición entre Polkadot 1 y Polkadot 2 sin la necesidad de que haya una bifurcación. Y Wasam, que es parte del stack tecnológico también de Vara Network, permite que esto sea posible. Ahorita para terminar y antes de seguir con esto, algo que me llama mucho la atención de la nueva versión de Polkadot es la visión de Gavin Wood y del equipo de poder crear básicamente una supercomputadora que va a ser entre 10 y 20 veces más poderosa de la versión 1 de Polkadot que anteriormente básicamente estaba soportada por 50 CPU processing y ahora la propuesta es entre 500 y 1000 y esto está buscando básicamente que sea el siguiente Amazon Web Service pero sin down, sin tiempos de espera o sin que se baje o que se caiga un servidor. Sabemos que parte del ecosistema de Blockchain o una de sus fortalezas es que nadie lo puede tirar a menos de que todos los nodos que son parte de la red se caigan, ¿no? Entonces, esta parte va a ser real que podamos tener acceso a estos elementos. Ok. Ya platicamos un poco sobre por ejemplo la escalabilidad que Vara Network aún no está en producción no hay mainnet pero estamos a nada de que salga y es una red muy rápida y las implementaciones que se hicieron en el protocolo en el nodo de SoftTrade en los contratos inteligentes y en los palets hace que básicamente esta red sea muy escalable que tenga un rendimiento óptimo y que sea muy segura. Vara es una red aislada al ecosistema de Polkadot ok porque muchos tienen como la idea de que ok entonces cuando Vara es Parachain o ya fue o ya es Parachain de Kusama no se puede construir y esto es algo interesante para todos aquellos que a lo mejor algún día concebían como ser parte o construir una propia blockchain todavía pueden el nodo de SoftTrade está ahí para que ustedes puedan descargarlo y modificarlo y el propio nodo de SoftTrade modificado se puede hacer una solo chain va no es necesario conectarlo a Kusama o al Polkadot que es lo que ocurrió aquí con Vara la primera versión es independiente trae su propia gobernanza pero algo interesante es que tenemos integración por ejemplo con PolkaAssembly que es básicamente el que le da parte de gobernanza a Polkadot ok y esta parte sabemos la gran mayoría de las blockchain serias están buscando resolver el trilema de blockchain y Vara con la tecnología que propone y que trae realmente está atendiendo las tres escalabilidad seguridad y descentralización y aquí me viene otro elemento que platicaron en el decoded que ya no va a estar tan sabemos que todo esto es importante pero ya no va a estar tan enfocado a pesar de que una red sea escalable hay algo que proponen que sea parte de este ecosistema que es el scheduling básicamente nosotros vamos a pagar conforme usamos la red y vamos a garantizar que cuando nosotros la estemos ocupando esté disponible porque hay momentos en donde tal vez la red sí es escalable pero llega a su tope máximo y bueno al final no resultó tan escalable como se estaba proponiendo y este nuevo valor que propone Polkadot 2.0 es algo que complementa esto que ya se va también muy bien bueno vamos a avanzar esta parte también ya vimos la parte de memoria ok ¿quién de aquí es de 2, 3, 4, 5, 6? más o menos 6.5 ok algo súper padre de esto es que ahorita ya hay proyectos que están construyéndose sobre el ecosistema hemos hecho varios jacatones el más reciente en la ITAM y hay varios equipos a los que le estamos dando seguimiento para que puedan presentarse con fondos de inversión y esto hace posible la creación de los contratos inteligentes que ocupamos con el lenguaje de programación ROS ROS para ser honesto después de ocupar diferentes lenguajes de programación que empecé en la escuela con CS++ y Java y actualmente ocupo en mi 30% del tiempo Python agarrar ROS si eres nuevo es un reto pero no es complicado ROS básicamente es una fusión entre los lenguajes de bajo nivel C o C++ con las mejoras de implementación de memoria para que ustedes puedan tener la velocidad pero también seguridad de que sus programas van a funcionar de la mejor forma sin problemas de memoria en tiempo de compilación esta parte está súper padre y los contratos inteligentes de la red de vara están construidos sobre ROS ¿alguien de aquí sabe ROS? ¿quisieran? ah bueno para los que quisieran hay algo padre estamos también ahorita en sesiones en línea saben que tenemos ya una casa física aquí en México que es el Gear House estamos dando sesiones técnicas para que puedan aprender si no están en Ciudad de México no se preocupen estamos dando sesiones online también entonces podemos podemos aprender a la par ROS el desarrollo de contratos inteligentes si les interesa nos podemos poner a charlar ok vamos a ver en esta parte no hay una gráfica aquí pero se las quiero resumir actualmente el ecosistema de blockchain en general tiene alrededor de 13 mil desarrolladores profesionales construyendo de los 13 millones de desarrolladores que hay si nosotros agarráramos a los desarrolladores que son compatibles con la tecnología de Wasam y compatibles quiero decir que programan en algún lenguaje de programación compatible con Wasam como CS++ Java Python ROS Go Swift pues básicamente tendríamos en el ecosistema alrededor de 70% de esos 13 millones construyendo sobre Web3 no están ahorita dudo mucho que exista ahorita desarrolladores que quieran meterse con toda Web3 por la parte en la que estamos pero los que tengan interés lo pueden hacer con nosotros en el academy y algo que sí les puedo garantizar para empezar ROS sigue siendo el lenguaje de programación más amado en Stack Overflow y eso básicamente es un récord que está trayendo año con año los desarrolladores están optando no solamente los desarrolladores pequeños medianos sino empresas grandes están optando por agarrar ROS y reemplazar sus stacks tecnológicos para poder ser más escalables perdón bueno pues esto es interesante porque ustedes van a tener la oportunidad de aprender si es algo que les gustaría y estamos dando cursos tanto en la academy que es online a sus tiempos como cursos y seguimiento para que puedan sus proyectos llevar a cabo e incluso presentarlos con fondos de inversión ¿va? de mi parte sería todo espero que haya quedado claro si tienen alguna duda por acá voy a andar muchas gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!